La poesía de Celestina Sánchez Maestro Miguel León Portilla se reporta como grave. En el marco del programa de cinco semanas de poesía, que celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, Hernández dedicó algunos versos a mi maestro Miguel León Portilla, y a otro de sus mentores Carlos Montemayor. Al término del evento en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde el escritor enseñó a los asistentes algunas palabras en náhuatl, al preguntarle sobre cómo se encontraba León Portilla. Con la voz entrecortada respondió, muy grave, y confirmó que está en terapia intensiva, en un hospital de Polanco. De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, el historiador y filósofo Miguel León Portilla. Nació en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926 y fue elegido el 13 de octubre de 1961 para ser el ocupante en nueve grados de la silla siete de esa organización. Tomó posesión el 27 de julio de 1962, entre sus obras destacan, Visión de los Vencidos, 1959, Los Antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 1961. Trece Poetas del Mundo Azteca, 1967, Historia Natural y Crónica de la Antigua California, 1973, y, El Toltecayotel, Aspectos de la Cultura Nahualt, 1980, Igualmente, Bernardino de Sahagún, 1987, Vía la Tinta Negra y Roja. Antología de Poesía Nahualt, 2008. Es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha recibido diversas distinciones como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía, 1981, por sus méritos e investigaciones, también ha sido merecedor de la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, 1995, Premio Internacional Menéndez Pelayo, 2001, reconocimiento al mérito universitario 2007, y la medalla Bernardino de Sahagún, 2014.